Hola, mi nombre es Ana Sofía Sánchez Juárez, directora General Ways México y agradezco a Alto Nivel por esta entrevista. En la Ciudad de México alrededor del 40% de los conductores utilizan nuestra plataforma y pasan alrededor de una hora con 28 minutos en ella todos los días. Dentro del programa de Ciudadanos Conectados, que acabamos de tener el acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, podemos hacer un intercambio bidireccional de información y resolver problemas de movilidad en distintas comunidades. Entonces, el Gobierno nos va a compartir información de obras, eventos, rutas de servicios o de transporte público. Nosotros lo vamos a cruzar con nuestra información que todos los usuarios y comunidad de Waysers nos reportan todos los días y a partir de eso vamos a generar acciones virtuales para poder hacer mejora en la movilidad de la ciudad. También el programa de comunidades nos ayuda a apoyar en temas de emergencia, como lo hicimos durante el terremoto de hace ya dos años, en donde pudimos localizar todos los alberes y los centros de acopio para facilitar que las personas pudieran llegar ahí. Y también lo que ahora hicieron nuestros usuarios, utilizando las mismas funcionalidades de la aplicación para poder avisarse entre ellos en los lugares donde había gasolina y donde no había. Y por último, también llevamos esta información a personas que no tienen un celular o no lo están usando en ese momento, con ayuda de nuestros partners de medios masivos y utilizan la información de Ways para reportar el tráfico en las ciudades. Ways sí es 100% para conductores, lo cual significa que ellos nos ayudan, como lo mencionaba, a recolectar todo lo que pasa en las calles y Ways les da la ruta más eficiente en el menor tiempo posible para llegar de punto A a punto B. Por otro lado, Maps fue creada con la misión de Google, en donde es organizar la información y mantenerla disponible. Y entonces, Maps, ¿qué hace? Sí te da la ruta, pero también te da más información sobre transporte público, si vas caminando, si vas en bicicleta, si estás en un punto y te buscas restaurantes, te dice como qué restaurante hay alrededor, cuál es el número de calificaciones que ha tenido, cuál es el precio promedio por restaurante, hasta puedes tener comentarios. Entonces, la funcionalidad que tiene Maps es bastante distinta a la que te puede dar Ways. Vemos un uso creciente y, sobre todo, una ventaja justamente en la integración con las pantallas de los coches y de manera que hoy, por ejemplo, ya podemos utilizarlo dentro de Android Auto de una manera mucho más eficiente y más segura y en un futuro no tan lejano hacia los coches autónomos.